Cada matrimonio ha sido el hombre más feliz de él, pero hoy día ya es una cosa que nunca pensé que me iba a llegar así de manera tan fuerte. Vamos a dar la información porque Mauricio Díez Canseco, cuarta vez señores, insiste en el amor y él no se da por vencido. Vanessa Terquez, por favor, aprende, mire esta nota, sí, por favor, hija. Hasta que llegó el día, Mauricio Díez Canseco se casa en Lima con la cubana Lissandra Lizama. Cupido lo flechó cuando Mauricio pasó una larga temporada en la isla de Fidel. En el mes de abril, Mauricio ya desposó a Lissandra bajo las leyes cubanas con la presencia de amigos y familiares de la novia. Ellos están legalmente casados, pero había que formalizar y legalizar esa unión en nuestro país y Mauricio es el más feliz de disfrutar de esta ceremonia al lado de los suyos. Brad Pisa siempre ha hecho noticia por sus relaciones mediáticas y esta es la cuarta vez que da el sí. Primero desposó a la mamá de Camila, doña Cati Huidobro, pero su boda más mediática fue con Daisy Hontaneda, la cual fue televisada. Después de Daisy Hontaneda, Paula Marijuan flechó al palomo. Nunca se casaron, pero tienen un hermoso niño. Luego llegó a su vida Leslie Castillo. Con ella solo llegó a pedirle la mano, con anillo y todo. Hasta que Antonella de Grut irrumpió en la vida de Mauricio y la llevó al altar, jovencita, y ahora tienen un hijo. El empresario se casó por cuarta vez y como siempre lo vive intensamente sin importarle lo que diga la gente, como debe de ser. Yo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. ¡Cuarto matrimonio! Oye, le encanta la ceremonia, digamos, si hay hombres que no se quieren casar ni una vez, el cuarto matrimonio. Yo creo que casarse es su pasión. Yo creo que está buscando la pareja perfecta, la pareja perfecta porque cuarta vez no vamos a ver si... Acá, acá digamos que no es normal, ¿no? Pero hay conocidos de Hollywood que se han casado muchísimas veces. Además, ¿cuál es el problema? Entonces hay entre ocho veces. ¿Cuál es el problema, Mauricio? Está en el mejor momento de su vida. Él vive un día a la vez en esta oportunidad. Ahí tienes al amor de su vida y está contento el muchacho. Ahora, la pregunta es, ¿la novia repetirá el vestido de Cuba? No, por Dios. No creo. Javier, ¿te preguntas? No creo porque tiene presupuesto para tener un muy buen vestido y aparte él también, hoteles, restaurantes, por todo el país, lo que más sobra es presupuesto para hacerse un muy buen vestido. Y además el clima es la pregunta, ¿cuántos hijos tiene Mauricio? Bueno, tiene varios, más de cinco tiene. Con Deysio Taneda tiene dos. ¿Seis? Con Camila tiene tres. Perdón, con Paula Marijuán tiene a máximo uno, ¿no es cierto? ¿Cuántos van ya? Tres, cuatro. Tiene seis hijos, creo. ¿No es cierto? Entonces, lo importante aquí más allá de lo que repita o no repita, yo creo que Mauricio está feliz y definitivamente él vive enamorado y hay que felicitar eso. Chicos, flash, flash, flash. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué pasó? Me dicen que la novia está retrasada y que no está llegando. ¿Qué pasó retrasada? ¿Por qué? ¿Por la sesión de fotos? ¿Por el arreglo personal? No, es que aún no sale del hotel. Ah, pensé que era por el tráfico. Pensé que era por el tráfico. Pero tranquilos chicos que yo tengo una imagen exclusiva. ¿Qué? Yo sé por qué está retrasada. Una foto inédita antes, previo al matrimonio de la novia en el hotel con la familia. ¿Quieren ver cómo está la novia? ¡Oh! Con su familia cubana, ¿no? Sí, con su familia. Sí, bueno. La señora no me deja ver el vestido, pero que está hermosa, definitiva. Esa es la idea, que todavía no se vea porque todavía no ha llegado. La están cuidando. Javier, dame un avance, por favor. Bueno, ahí lo que estoy viendo se ve muy bien. Ese escote del vestido se le ve muy lindo, pero una hora de retraso es mucho. Hacer esperar al novio una hora. Es tradicional que la novia se haga esperar. Javier, por favor, ¿en qué tiempo? Estás en esa época, las novias se demoraban dos horas. Pero Ricardo, una hora encima del tráfico hasta que llega ahí es mucho tiempo. Hay que saber a qué hora estaba la invitación. No se vaya a ir el novio. La invitación, la citación era 12 y media en la invitación. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Qué hora es? Son 1 y 25. Pero ¿cuál es el problema? Que espere, porque ella tiene... Si está hermosa, tiene que hacerse pena. Tranquilos, chicos, porque nuestro reportero tiene que justificar su chamba. Justifica tu sueldo. Aborra, Mauricio Chino, por favor. Porque ahí está. Ahí está, Mauricio. Ahí está. Chicos, Camilo, vamos donde tu papá. Vente. Camilo, buenas... Maestro. Mucho gusto. Oh, Mauricio. Felicitaciones. Muchas gracias por venir, gracias. Volviendo a creer en el amor. Qué bonito. Quinto matrimonio y quiero que sea el último. ¿Quinto matrimonio? Se lo he prometido a Camilita. Cada matrimonio ha sido el hombre más feliz. Pero hoy día ya es una cosa que nunca pensé que me iba a llegar así de manera tan fuerte. Qué bonito. Se los dije, quinto matrimonio. Cuéntenos. A ver, recapitulemos, por favor. El primero. Bueno, la mamá de Camilita. Mauricio. A uno, la Kate, Daisy, Paula, la mamá de Máximo, bueno, Antonila y ahora la Leona. La Leona. Este vale por dos, de Cuba y aquí. Este es un matrimonio simbólico, porque ya nos hemos casado allá en Verón. Mauricio, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Te saluda tú la felicitación hoy, martes 12 de julio. Es cumpleaños de tu madre y, por supuesto, celebrando este matrimonio simbólico. Qué lindo. Sí, Tulita, gracias. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. La verdad que para mí, el cumpleaños de mi mamá, que coincida este 12 de julio, este es un matrimonio simbólico, porque ya yo me casé con ella, con la Leona, en Cuba. Mauricio. Así que estoy más feliz, estoy más nervioso, parece que yo soy el que me voy a casar. Bueno, Mauricio, ¿qué tiene esta mujer que es con la que hoy decidiste casarte y hasta que la muerte lo separe? Porque ya no hay quinto malo. O sea, esta es tu última oportunidad, Mauricio. Mira, el día que la conocí fue en un casting para las chicas doradas y ya me mató. Ese día yo quería casarla. Y desde ese día a hoy, te juro, Tulita, cada mañana siempre le digo. ¿Llegó la novia? 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 Bueno, decirle que la amo con el corazón en la mano. Llegó la novia, llegó la novia. Por favor, déjela tranquilo, que llegó la novia y la tiene que recibir. Corre, Chino, por favor. Estamos corriendo en la muelle de la rosa náutica en busca de la novia. Llega la novia, llega Lissandra. Me dicen, guau, por Dios. ¿Qué tal? Mira, mira la limusina. En una limusina rosada. Rosada, qué lindo. Por Dios. Señores, imágenes exclusivas. Lissandra se encuentra adentro, vamos a intentar hablar con ella. Me encanta la limusina rosada. ¿Es un color habitual? Bueno, lo menos Pupi. Como Padis Hilton. Aprovechemos tu altura, Pupi, que eres grandote. Chápame los aires. Me comenta que ha llegado con su mamá, la señora Válido. Sí, así como lo escucha la señora Válido. Es su mamá. Dios mío. El color rosado se está utilizando para una limusina, Javier. Vemos que el color rosado está en tendencia y lo vemos en todos lados. Y seguramente ella habrá elegido ese color rosado para flotear su limusina a los crímenes. O sea, la moda de Cristian Cueva también en la limusina es tendencia, señores. Es el vestido de Camila, la limusina. Ahí está. Queremos ver a Lissandra. Queremos ver a la novia, señores. La protagonista de esta noticia. Ahí se abre la puerta de la limusina. Y ahí está saliendo la novia en vestido blanco. La cola parece de 5 o 6 metros, ¿eh? ¡Qué belleza! Necesita asistencia para la cola. El vestido, como siempre, lo que se puede ahí como que con los tacos, ¿no? Seguro atorar un poquito, pero no. Ya salió la... ¡Oh, dale, hola! ¡Qué broma! Gracias. Muy feliz, muy nerviosa. Estamos en vivo. Súper emocionada. En boca de todos. Hola, hola. Hola, Lissandra, ¿cómo estás? Bienvenida. En boca de todos. Lissandra, estás en vivo. Cuéntale. ¿Es el día más feliz de tu vida, mi reina? Bueno, bueno, les cuento. Aprovecho que les cuento a ustedes y les cuento a todos que estoy súper emocionada. Esta llegada ha sido algo muy importante y pues vamos a celebrarlo. Gracias a todos por estar aquí. ¿Qué significa para ti, Mauricio? Un segundo, un segundo. Bueno, él necesita ahí avanzar y cuidado con el vestido porque la cola debe ser larga. Le van a pisar el vestido. Lissandra, ¿qué significa para ti, Mauricio? Pues sí, esta es nuestra segunda boda. ¿Qué significa para ti, Mauricio? Mauricio es el amor de mi vida y hoy es el día más feliz porque... Me estoy casando, o sea, es algo muy especial para mí. Creo que es el momento más lindo que uno puede vivir. Te noto un brillito en los ojos, emoción. ¿Piensas tener hijos? ¿Lissandra, piensas tener hijos? Están hablando mucho. ¿Piensas tener hijos? Por supuesto, en el futuro. Ahora tenemos mucho trabajo que hacer juntos. Pero, claro, una familia viene, obviamente. Lissandra, 26 años. Ya se veía muy mal. ¿Lissandra? ¿Quién iba a tener hijos? ¿Quién iba a tener hijos? ¿Quién iba a tener hijos? Así es. Así es. El 2 de marzo fue este casting y es nuestra primera fecha que celebramos. ¿Y te empiezas a quedar en Perú? Claro. Qué hermosa, qué hermosa que está Lissandra. Tremenda primicia que usted ha visto aquí, en Boca de Todos. Lissandra, Mauricio, Mauricio, Lissandra, que sean felices en matrimonio. Ahora continuaré en la rosa náutica, pero usted vio aquí todos los pormenores. ¿Saben dónde va a ser el tono, no? ¿Saben dónde va? En Pachacamac, en rústica de Pachacamac. Yo tengo una pregunta, Javier. Ese tipo de vestido, por ejemplo, cada uno se viste como quiera y se ve hermosa como más prefiera. O sea, pero ¿se usa también para el día? Se veía un vestido más de gala, digamos, más para la noche, para una fiesta más grande. En un lugar más chiquito y con menor cantidad de invitados, el vestido tiene que ser un poquito más sencillo. ¡Adiós!